Rompí un récord mundial. Hace unos días rompí un récord por pasarme un démon en la menor cantidad de tiempo posible. Una persona con una habilidad promedio puede tardar varios días en pasarse un démon. Un profesional puede tardar entre 10 a 20 minutos. Y yo me pasé Ratio Circles en 52 segundos. Antes de decirte como lo hice, no olvides que el que no se suscribe es Yolotroll. Actualmente estoy usando un método en el que para espirronear un nivel lo que hago es simplemente ver el video del nivel en YouTube. Veo como es el nivel, analizo un poco las partes más difíciles y luego juego desde cero. Luego de hacer eso, luego de darle play al nivel, tardé tan solo 52 segundos. Ya que es un nivel de longitud medium y me lo pasé en el primer intento. Si quieres ver como rompo este récord mundial, te dejo el video del nivel completo en los comentarios para que lo vayas a ver.